Siempre esperando, siempre que vuelvas Aunque tan solo luego yo te pierda Otra vez el amor Como ayer, tú y yo Cuando amanecen las flores en primavera También flores en mis manos porque te esperan Fue largo y triste el invierno sin tu cariño Canta mi amor porque es tiempo de estar contigo Y otra vez el amor Como ayer, tú y yo Cuando amanecen las flores en primavera También flores en mis manos porque te esperan Fue largo y triste el invierno sin tu cariño Canta mi amor porque es tiempo de estar contigo Cuando amanecen las flores en primavera También flores en mis manos porque te esperan Fue largo y triste el invierno sin tu cariño Canta mi amor porque es tiempo de estar contigo Fue largo y triste el invierno sin tu cariño Y otra vez Fue largo y triste el invierno sin tu cariño Gracias por ver el video.